Vamos directamente a Shela, habíamos pues dado a conocer de esta triste noticia por parte de Estereo 100 y ahora de nueva cuenta pues también nos informan respecto del tránsito, pero en Shela, por exceso de carga, vea usted este piloto pues de este camión ya no pudo continuar su marcha, esto sucedió en la 19 avenida de la zona 3 de Shela. Mire cómo quedó triste la situación porque les va a costar bastante poderlo regresar como a su lugar, está como que estuviera haciendo el famoso caballito, así se conoce cuando un motorista levanta la moto en la llanta trasera, se conoce como el caballito, bueno este camión de carga pues ya no pudo más, pesó mucho más lo que llevaba en su interior que el propio vehículo y esto sucede cuando sobrecargan los carros de todo tipo, pero en este caso estamos hablando de este camión que obviamente no soportó el peso, se sobrepasó del peso que pueda soportar el interior de este vehículo de carga y vea cómo queda, queda con dos llantas arriba, ¿por qué? porque el peso venció la carrocería y bueno deben entonces vaciar la misma para pues poder continuar la marcha si no es que se averió alguna parte del vehículo y ya no lo podrá hacer, pero vean ustedes que sirva de ejemplo que no debe sobrecargar ningún tipo de vehículo, ¿por qué? porque no da la capacidad del mismo para poder ejercer una buena conducción, miren ustedes el piloto pues me imagino se asustó a la hora de que se levanta la cabina en donde él iba manejando y queda así este vehículo, la tracción trasera pues está teniendo, sosteniendo todo este peso y pues la parte frontal queda elevada ¡Gracias!